¡Cacha! 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 En la perro del 120 patrón ¡Hey! ¡Cacha! ¡Con su fuerte! ¡Ya está el guarda del puerto Aries de Guayana! ¡Hey! 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 ¡Es 90! Para ti, señora de la soledad, hermosa tierra, pista, 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 para ti, mi santo patrón, de enorme la soledad, desde el callejón de huelga, para ti, para ti, mi santo patrón, representado por el cuarto año de secundaria, en este hermoso festival. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí venimos bailando, somos la tienda de huaraz, somos cuatro guarazos, para dar el santo patrón, el señor de la soledad, huaraz, 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 huaraz. ¡Hey, hey, 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 ¡Viva! Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, buena señora! ¡Y te ves el saludo de Puerto Valle y Segundaria! ¡Salud, torre, torre de la soledad! ¡Para el Puerto Valle y Segundaria! ¡Para ti, mi santo patrón, el señor de la soledad! ¡Muera devoción! ¡Esto es el titán! ¡Fuerza! ¡Muera devoción! ¡iksig! ¡Fuerza! ¡Esto! ¡Esto! ¡E concentration! ¡Uy, ¡Esto! 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 ¡Ysto! ¡Uy! ¡Eso! ¡Está bonito para ti, señor de la soledad! ¡Eso! ¡Chaché! 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 ¡Güeet! ¡Buenot! Si te bailamos, ahí, devoción. ¡Con mucha descanza! ¡No se con todo en tu compañero! ¡Güeet! ¡Güeet! ¡Güe! ¡Güeet! ¡Güeet! ¡Dáyla Cortés! ¡Güeet! ¡Que te saludo! ¡De cuarto de mi secundaria! para todos los presentes Colegio Santana ¡Fuerza, fuerza, fuerza, grosino! ¡Fuerza, fuerza, 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 ¡Fuerza! 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 ¡Fuer ¡Buen saludo, Rocío! ¡Buen saludo, Rocío! ¡Una voz a cantar! ¡Ché! 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 ¡Eso! Para ti, señor de la soledad. ¡Buen saludo, Borás! ¡Eso! Así que despide esta cuadrilla de la final De cuaracinos El segundo patrón El señor de los elevados Y así que despide De cuarto de 10 secundaria Santana ¡Uy! ¡Queche! ¡Queche! ¡Cheche! 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 ¡Huy! Pus, tus, pus Paracruz señor Señor de la soledad Docuadía Teche de Voraz se presenta por el cuarto año secundario en este hermoso festival Salud Santa Ana la prepromoción ¡Eso! ¡Báile, chétero! ¡Uy! ¡Chétero! ¡Chétero! ¡Nuestro rojo de regarines para con ustedes! El salón del cuarto año secundario en este hermoso de la chéteras de Guarán ¡Báile, chétero! ¡Báile, chétero!